¡Viva usted! 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 Y yo quiero que todos ustedes no tengan miedo a las manos porque si yo iba a por cuerpo no me iba a por cuerpo ¿Verdad? Ustedes dicen que yo diga ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! Y, como os environmentally ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!